Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes. Mierda, martes, martes. Decídense, para mí es martes. Martes, lo que pasa es que fue como martes 13, 13 los grados. No te casen ni te embarques. Bueno, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias, 13 grados, como decía Pilar. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Mientras vemos a la ciudad allí bañada por el sol en un lindo amanecer. Romántico. Es lo que tengo, lo que me caracteriza. 10 era la mínima de hoy, 25 será la máxima para esta jornada de martes 15 de agosto. Bien, miércoles 16 se avieren las lluvias y las tormentas, según indica Meteorología para el área metropolitana. Las temperaturas 14 la mínima, 22 grados la máxima. Que pasa el jueves, también un marcado descenso de temperatura. 9 será la mínima, 18 la máxima, con precipitaciones durante prácticamente toda la jornada, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. La Cámara de Representantes aprobó ayer a las 11 de la noche. Estuvo prácticamente todo el día trabajando en eso, ¿no? Sí, un poquito más, exactamente. Sí. El proyecto de rendición de cuentas, pese a las tensiones surgidas durante el debate parlamentario por la posición de Cabildo Abierto. Debate que fue más tenso dentro de la coalición de gobierno. El texto fue aprobado por toda la bancada oficialista. Efectivamente. También les contamos que la Federación ANCAP va a presentar una denuncia contra el Estado Uruguayo ante la Organización Internacional del Trabajo por no garantizar el derecho a huelga de los trabajadores agremiados consagrados en la Constitución de la República. Terminal Cuenca del Plata resolvió un aumento de tarifas de 17%. Recordemos que Terminal Cuenca del Plata es la concesionaria de la Plaza de Contenedores de Puerto de Montevideo. En otro orden, les contamos que un tribunal de apelaciones ratificó la condena a los militares Jorge Silveira y Ernesto Ramas por la desaparición forzada del militante comunista Oscar Tassino en el año 1977. Es la primera vez que un tribunal acepta la tipificación de este delito en nuestro país. Y también sobre las 8 y media de la mañana vamos a estar hablando de seguridad y convivencia ciudadana. Efectivamente, y es por eso que vamos a recibir al director de esa repartición, Matías Terra, joven, 28 años, asumió el cargo hace muy poquito tras la salida de Santiago González. Vamos a recibirlo aquí en TV Ciudad para conocer cuáles son sus prioridades y cómo está trabajando en territorio, más que nada. Y ahora es momento de salir a las calles de Montevideo para saber por dónde circular y por dónde no, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, arroba IM Tránsito, arroba MBD, transporte, minuto a minuto la información. Sí, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora, mientras vemos esa mañana soleada en las cámaras del CGM. Costanera, Cazabó, entre continuación Rusia y Burdeos, cortado hasta el 21 de agosto. También Pilcomayo, entre Alejandro Gallinal y Mississippi, cortado hasta el mediodía, de 7 a 12 por tareas de carga y descarga. Hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular por trabajos de UTE en Pedro Berro, entre Boulevard España y Escocería. Y Colón, entre Rambla 25 de agosto y Piedras, va a estar interrumpida la circulación hasta las 4 de la tarde. Jacinto Trapani, entre Ernesto Quintere y Camino Teniente Galeano, cortado hasta las 5 de la tarde también por reposición de pavimento. Y Tuzangó, entre Buenos Aires y Reconquista, también cortado hasta las 5 por tareas de hormigonado. Voy con dos más, Héctor Gerona, entre Rambla de Jualería y Pablo Fontaine, hasta las 6 de la tarde estará cortado. Y Loreto Gomenzoro, entre Millán y María Orticochea, hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento. Se mueve la mañana. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. Prácticamente sobre las 0 horas, la Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de ley de rendición de cuentas. Finalmente, el texto fue aprobado en 56 en 99 votos con los diputados presentes, con el respaldo finalmente de toda la bancada oficialista. Sí, mucho debate adentro y fuera de las cámaras se realizó en la jornada de ayer y finalmente, como decíamos, aprobó sobre la medianoche el proyecto de rendición de cuentas. El texto fue aprobado por 56 votos en 99 diputados presentes, con el respaldo de toda la bancada oficialista. Como decíamos, efectivamente, la votación no estuvo exenta de detención. Espilar, al comienzo de la sesión, los diputados de Cabildo Abierto anunciaron que no votarían el proyecto en virtud de que no se contemplaban sus reclamos de mayores recursos para el Ministerio de Defensa. En efecto, los cabildantes pedían reasignar fondos para otorgar un aumento salarial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y que parte de esos fondos fueran destinados a salud mental y fueron asignados al Hospital Militar. La negativa cabildante a votar el proyecto fue reafirmada por el senador Guido Manini Ríos. La posición cabildante fue cuestionada por diputados del Partido Nacional y también del Partido Colorado, quienes afirmaron que el planteo era una extorsión, ya que no votar el proyecto sería dejar al gobierno sin rendición de cuentas. Finalmente, el oficialismo acordó que los reclamos de Cabildo Abierto sean discutidos durante el debate en la Cámara de Senadores. De esta forma se destrabó la situación y los 56 diputados oficialistas votaron el proyecto de rendición de cuentas. Muy bien, así las cosas. Allí estábamos viendo entonces el momento donde se votaba esta polémica rendición de cuentas que, bueno, en las últimas horas había tenido esos idas y vueltas. Perrone lo decía ayer tempranito en MB Noticias que iba a ser una jornada intensa. De, bueno, llamadas telefónicas y efectivamente así ocurrió. Sí, además se separó firme Cabildo Abierto y, bueno, eso podía llegar a trancar la coalición. Aún hubo declaraciones de legisladores oficialistas del Partido Nacional y, bueno, si no la votan, que no la voten. Exactamente. Hubo arreglo. Bueno, y en conferencia de prensa, la bancada del Frente Amplio mostró su disconformidad por el limitado debate de fondo que se generó a partir del proyecto de rendición de cuentas presentado por el gobierno. Sí, efectivamente, reflejo un modelo generador de desigualdad, según señalaron los bolleros. No hay un debate de esta rendición de cuentas. Estamos nosotros haciendo el análisis, pero no hay un debate. No se quiere debatir el país exitista que ha mostrado la coalición de gobierno y un país exitista que nosotros les hemos dicho que, en realidad, no lo vemos de esa forma. Una desproligidad en la gestión que, a pesar de los 23 millones de dólares que hoy esta rendición aporta a salud mental, creemos que no se va a poder gestionar, porque hasta ahora todo lo que ha sido mencionado con bombos y platillos, como las asignaciones en primera infancia, asentamiento cero, han quedado en el olvido. No lo han podido gestionar. Con esta rendición de cuentas, siendo la última en la que se puede incrementar gasto, con las asignaciones que vienen, el balance es un balance muy negativo. Nuestra visión es una visión que se traduce en un voto negativo a la rendición de cuentas. Es una posición política y no tiene nada que ver con los dilemas que tiene la coalición a su interna que, obviamente, tiene que resolver la propia coalición de gobierno. Bien, vamos con otros asuntos. Como decíamos en nuestros adelantos, un tribunal de apelaciones ratificó la condena a dos militares condenados por la desaparición forzada del militante comunista Oscar Tassino en el año 1977. Y es histórico porque es la primera vez que un tribunal acepta la tipificación de este delito en Uruguay. Según informó la diaria, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno ratificó la condena de los militares Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas por la desaparición forzada de Oscar Tassino en 1977. En septiembre de 2022, la jueza María Sol Belomo condenó a ambos militares a 25 años de penitenciaría por este crimen, lo que fue apelado por las defensas. Tras analizar el expediente, el tribunal integrado por los ministros Daniel Tapie, Ricardo Míguez y Beatriz Larrie confirmó la sentencia en todos sus términos, incluida la tipificación. Para esto, los ministros valoraron que el delito de desaparición forzada creado por ley 18.026 se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Los hechos ocurrieron en 1977, por lo que no está en discusión que el tipo penal fue creado con posterioridad al momento de su acaecimiento. Sin embargo, el delito se sigue perpetuando desde que los autores, a sabiendas del destino final de la víctima, no proporcionaron información de su paradero. La desaparición forzada, si el texto, se ha configurado aun cuando no se hallan los restos de Tassino. Y además, la permanencia del delito es indiscutible, justamente porque al no aparecer estos, el delito se perpetúa hasta el presente, señala el fallo. Bueno, volvemos al Parlamento, porque hubo repercusiones de lo que fueron las PASO en la República Argentina. En ese marco, se pronunció el senador nacionalista Jorge Gandini, quien dijo que la votación recibida por el candidato argentino Javier Milei es un castigo al gobierno del vecino país. Sí, también se expresó el senador del Frente Amplio, Cagliani, quien dijo que lo ocurrido en Argentina no es diferente a lo que también ya ocurrió en Estados Unidos y en Brasil, cuando tuvieron buenos resultados los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro. Ese tipo de discursos tiene quizás cierta conexión, pero después vimos lo que han sido los proyectos de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, donde en realidad han retaseado derechos, han generado mayores niveles de instabilidad, y sobre todo se han ido por la puerta de atrás, algunos, incluso con algún intento de golpe de Estado, como en el caso de Trump en Estados Unidos, y en el caso de Bolsonaro algo parecido. Entonces creo que si nosotros analizamos con óptica uruguaya, yo no sé si lo mejor para el Uruguay sea que triunfe un candidato como Milei. De todas maneras, eso lo van a resolver los argentinos, y para nosotros lo más importante es que a los argentinos les vaya bien. Los candidatos del gobierno del kirchnerismo tuvieron una cuarta parte de los votos, y el ministro de Economía, 8 de cada 10 no lo votaron. Eso es muy importante. Hay otras señales más. La votación que recibe Milei es una votación contra el gobierno, básicamente, que ahora veremos cómo continúa todo este proceso adelante, que además tiene balotaje, tiene segunda vuelta, y a uno le cuesta imaginarse cómo se ordenan esos tres en segunda vuelta en cualquiera de las combinaciones posibles. La Federación de Funcionarios de ANCAP presentará una denuncia contra el gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por no garantizar el derecho a huelga. Sí, en otro orden, el gremio decidió implementar una guardia gremial este jueves, lo que postergó el parate de la refinería de La Teja. El diferendo se suscitó a raíz del paro parcial aprobado por el PCHNT para este jueves 17, que Funcionarios de ANCAP definió acompañar con un paro general de 24 horas sin guardia gremial. Ante esto, el directorio de ANCAP decidió parar la actividad de la refinería y mantenerla inoperativa hasta el 4 de septiembre, cuando comenzará la parada técnica. En un comunicado, Funcionarios de ANCAP asegura que cumplió con el preaviso estipulado en el protocolo de parada de refinería y hornos de cemento, y que independientemente de cómo se realice el paro del jueves, la empresa decidió pasar a turno fijo a todos los operadores de la refinería. En este contexto, el gremio decidió mantener una guardia gremial mínima establecida en el convenio colectivo firmado en 2017 para evitar que la empresa los responsabilice de la inseguridad que significa dejar la planta en los términos que pretende el directorio. Asimismo, el gremio aseguró que esta situación es responsabilidad exclusiva del directorio por haber denunciado ese convenio colectivo que fijaba las condiciones mínimas para mantener operativa la refinería en caso de paro. Tras el anuncio de FANCAP, el directorio resolvió dejar sin efecto el parate adelantado de la refinería. Según ANCAP, la guardia mínima planteada por el gremio permitirá la operación normal, por lo que la refinería continuará produciendo hasta el próximo 4 de septiembre. Y venimos al puerto de Montevideo porque la terminal Cuenca del Plata definió un aumento de tarifas de 17%. Efectivamente, efectivamente, ese será el aumento. A través de un comunicado, TCP informó que a partir de este miércoles 16 de agosto se producirá un aumento del 17% de las tarifas generales de la actividad portuaria. Esta decisión se marca en un plan de corrección gradual de los equilibrios necesarios para la empresa. La decisión busca que el impacto de la medida sea el mínimo posible, con especial atención al sector exportador, expresó Fernando Corría, gerente de Relaciones Institucionales de TCP en el comunicado. Según la empresa, el incremento es necesario para corregir el descalce económico que tiene sus ingresos, pagar los costos operativos de la terminal y cumplir con los compromisos de flujo de fondos que el proyecto necesita. A fines de junio, TCP había anunciado un incremento del 24% de las tarifas, lo que generó malestar en el sector exportador y diversas negociaciones con el gobierno para analizar la conveniencia del aumento. Tras los estudios realizados, la empresa informó sobre el incremento de las tarifas. Además, la empresa dispuso un incremento de 13% de las tarifas a la exportación y admisión temporaria, que se beneficiaron de la rebaja incluida en el acuerdo celebrado entre la empresa y el actual gobierno en febrero de 2021. En ese acuerdo, el gobierno decidió ampliar la concesión de la Plaza de Contenedores del puerto de Montevideo a TCP hasta el año 2081. La Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua decidió apoyar la decisión de la mesa representativa del PIT-CNT de impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. En un comunicado, Fugman aseguró que su respaldo a la iniciativa tiene en cuenta que la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno va en contra de los intereses de las y los trabajadores. En este sentido, la organización decide sumarse a una nueva lucha del pueblo uruguayo que permita que el soberano se exprese a través de una democracia directa sobre los tres puntos centrales de la iniciativa del PIT-CNT. Entendemos que será fundamental poner toda nuestra militancia como siempre lo hemos hecho cuando las organizaciones del campo popular así lo reclamen, porque somos parte de un bloque popular alternativo y nos debemos al mismo, afirma la organización en un comunicado. Y cambiamos ahora de tema porque la directora de UTE por la oposición, Fernanda Cardona, decidió recurrir a un decreto del Ministerio de Industria que habilita a las grandes empresas consumidoras a contratar directamente energía a privados. Sí, según la jerarca, este decreto podría ser que la empresa pública pierda hasta el 20% de su facturación. Es un decreto que está flexibilizando al máximo la entrada de privados en la generación de energía, que desconoce cuál es la planificación de UTE en eso, y que aún si estuviéramos de acuerdo con un mercado eléctrico que desconociera la realidad de Uruguay y dijéramos, bueno, no existe UTE como empresa pública, esto no va a perjudicar a la ciudadanía de Uruguay, igual establece una competencia desleal con UTE. En realidad se están beneficiando de un mercado que bajó el precio promedio porque la UTE hizo la inversión pública en los últimos 10 años, te diría. Hasta el momento el marco regulatorio no reconocía la potencia firme como garantía del suministro que ofrecen la energía solar fotovoltaica, la biomasa y la eólica. Informes técnicos de UTE aseguran que el decreto no es una buena decisión para la empresa. Por lo menos pongan un costo de transición, como en cualquier regla de juego que se cambia. No me la podés aplicar ya, ya cuando esté vigente el decreto y además el propio decreto dice que puede revisar contratos anteriores. Para UTE esto es de verdad muy grave. UTE hizo observaciones a esto y evacuó una vista donde estaba en contra de esto y ahora lo que están haciendo es dejar de defender a UTE con los recursos jurídicos que podemos tener. Por supuesto que el despacho del Frente Amplio y en mi caso como directora transitaré todos los pasos jurídicos que correspondan y obviamente seremos nosotros los que recurramos si la UTE no lo hace. Bueno y a todo esto el director cabildante en UTE, Enrique Espes Bosch, también cuestionó el decreto del Ministerio de Industria por entender que va a beneficiar a 470 empresas grandes consumidoras y que va a perjudicar al resto de la población que sufrirá un aumento de la tarifa eléctrica. Según el jerarca cabildante el decreto genera una competencia desleal como lo expresaba Cardona en favor de los productores privados de energía. Sí, exacto. En ese sentido el jerarca considera que la UCEA como órgano regulador del sistema energético debe pronunciarse ya que el decreto puede consolidar una política anticompetitiva con abuso de posición dominante en favor a los actores privados del mercado eléctrico. La Asociación de Defensores Públicos expresó nuevamente preocupación por las penas al microtráfico de estupefacientes en el ámbito carcelario. La dirigente Victoria Muraña cuestionó la pena máxima existente que es de 4 años por atenderla excesiva y especialmente perjudicial para las mujeres. El tema justamente del microtráfico es un tema que desde la Asociación de Defensores hemos trabajado desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la 1889. El tema del microtráfico nos preocupa fundamentalmente en el tema de las mujeres que ingresan en sustancias estupefacientes a establecimientos penitenciarios. Tenemos actualmente, según lo comunicó hace poco además el comisionado parlamentario, 15.000 personas privadas de libertad, la mayoría hombres, esos son hombres privados de libertad. ¿Cuál es la mayor población que visita a los hombres? Mujeres. Entonces en esa visita se puede dar de una persona adicta, que su pareja le quiere llevar una cantidad para consumo, y esa persona, esa mujer puede quedar condenada en definitiva por esa conducta. Que en la vía pública, como decía, esa cantidad no es nada, pero entendemos que la norma lo prevé, entonces se trata de que esa situación no llegue a ingresar, no llegue a pasar esa línea del portón, porque de lo contrario la pena, como les decía, era de 4 años, que parece excesiva. Entonces ahí nos planteamos, ¿es justicia eso? Cuando en definitiva tenemos cantidades enormes de sustancia que pasa por otros lados, y el problema de las cárceles no son estas mujeres que ingresan esas pequeñas cantidades, el problema está en otro lado, y eso lo sabemos todos. Entonces es un problema que desde que se aprobó esta ley, desde 2020, lo venimos peleando y hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Vamos a cambiar el tema ahora, porque el sindicato de aduanas se reclama un pago por nocturnidad, un incentivo además para vigilancia de aduanera y concursos en la carrera administrativa. El sindicato paró por este tema la semana pasada y tomará más medidas, estrategia que pueda afectar la operativa del sector. La Dirección Nacional nos pidió que formáramos una comisión de reestructura, lo hicimos, no pasó nada, hubo una mesa bipartita con la Dirección Nacional, en donde no prosperó, y nosotros tenemos ahí un decreto, el 217, que ya lo recurrimos, en donde no existe carrera administrativa, siguen los acomodos, y sigue la displicencia, sigue una dirección nacional sin personalidad, que está de rodillas y que mira para el costado. Cuando vemos que salen preocupados por el tema del narcotráfico y de los controles, nosotros venimos hace mucho tiempo denunciando. Los escáneres, hace cuatro años que está este director, y sin embargo, son palabras vacías. Según el propio director, el año que viene, a mediados del 2024, estarían operativos los tres escáneres que se adquirieron. Entonces nos preguntamos, ¿qué están esperando? ¿Cortar la cinta? Cuando nos están ganando por goleada, cuando la aduana le falta personal, que es otro reclamo que nosotros hace mucho tiempo decimos, tiene que entrar gente. Éramos 1.500 hace unos 15 años atrás, hoy apenas 524, y una gran cantidad de funcionarios con causal jubilatorio, y sin embargo, no hay respuesta, no hemos tenido una respuesta, soluciones, no solamente a nuestras reivindicaciones, porque nosotros no solamente estamos pidiendo cosas para los funcionarios y para los compañeros, sino para el país. Vamos con otros temas, la Asociación de Ex-Trabajadores de Casa de Galicia se hará cargo del Panteón Social que tenía la Mutualista en el Cementerio del Norte, esto por decisión de la Intendencia de Montevideo. Y este grupo que constituyó esta Asociación Cultural, conserva más de 5.000 ejemplares que pertenecían a la biblioteca de la institución mutual. Había una inseguridad en toda la población y en toda la gente que no sabía qué iba a pasar con el Panteón, era su mayor preocupación. Hoy saben que está en nuestras manos, que significa que está en manos de toda la colectividad gallega, que se queden tranquilos, que ahora vamos a ir instrumentando las medidas para llegar a la solución que todos pretendían. Estamos en proceso para formar una comisión, exactamente, y también decimos a la gente que quiera colaborar, que quiera prestar ideas. Estamos abiertos a Casa de Galicia de todos los gallegos y de toda la población en general de Montevideo que quiera acompañarnos. Recién ayer nos comunicaron oficialmente después de más de un año de trámites. Entonces, bueno, estamos instrumentando para llegar a todos y cada uno y sobre todo esos gallegos más mayores que solo nuestra mayor preocupación son ellos, justamente. El presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Robinson Rodríguez, aseguró que la incidencia del cáncer de pulmón crece entre las mujeres uruguayas. El jerarca cotó que si las mujeres siguen consumiendo tabaco en poco tiempo, es decir, en 2030 la muerte por cáncer de pulmón va a ser superior a la muerte de cáncer de mama. La mujer uruguaya está en la fase 3, es decir, que ustedes observan que es probable que esté disminuyendo el hábito de tabaco, pero la mortalidad por cáncer de pulmón o tabaco dependiente de la mujer sigue en aumento. De hecho, hoy día ya ocupa el segundo lugar en mortalidad. En el caso de la mujer, es bien conocido que el cáncer de mama es el principal cáncer de la mujer uruguaya, con un 75 casos cada 100.000, es decir, muy elevado, pero con una tasa de curación de más de 20 casos cada 100.000. Es decir, que es un cáncer altamente curable. Y el cáncer de pulmón, como ustedes pueden observar, en azul está ocupando el tercer lugar en incidencia, pero en mortalidad ya está ocupando el segundo lugar en la mujer uruguaya. Y si la mujer uruguaya sigue fumando, en el 2030 decimos que van a morir más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama, cosa que ya pasa en otros países como Estados Unidos. A cuidarse. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien, nosotros ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar recibiendo al director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, bueno, para conocer cómo está trabajando esa repartición. Pauce, venimos. Bueno, como decíamos antes de la pausa, vamos a estar recibiendo a partir de este momento al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, quien ya está con nosotros. Matías, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Un placer, un placer que esté con nosotros por acá. ¿Primera vez acá en TV Ciudad? Primera vez. Y también, ¿primera nota? Sí. Entonces lo vamos a tratar bien. Bueno, esperemos. Está bien. Terra, asumiste el mayo, Matías. Exactamente. Esto por designación del presidente Luis Lacalle Pou, después de la salida de Santiago González, venés trabajando ya como asesor en el Ministerio del Interior. ¿Militancia mucho con Jorge Larrañada desde muy chico? Así decía, Jorge lo conozco de Jorge Larrañada, lo conozco de Paysandú, yo soy allá también. Y bueno, después cuando me vine a Montevideo me tocó empezar a militar con el hijo de él acá y ahí estamos en política. ¿Qué legado te dejó de guapo? Y el de chapa adelante, de no aflojar nunca y estar aprendiendo siempre, que siempre se aprende en el camino. Está muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo tomaste este ofrecimiento? Vos tenés 28 años. 28. Muy joven, era una tarea que parece bastante compleja, por lo menos para los que los vemos de afuera. ¿Pero cómo tomaste este ofrecimiento? ¿Cómo fue eso? Bueno, bien, contento. Fue un poco sorpresivo porque ya habían pasado unos días desde la renuncia a Santiago González. Pero bueno, los jóvenes en política siempre estamos pidiendo cancha y una vez que nos dan el espacio hay que agarrar. Así que contento y con muchas ganas. ¿Te llamó el presidente? Me llamó el presidente, sí. ¿Y cómo fue eso? Bien, me habló más como padre que como presidente. Pero bien, me dio consejo de que confiara en mí, de que tenga mi propia impronta y de que había respaldo. Bien, el respaldo es importante. Ahí está. Bueno, ¿y cómo es la tarea del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana? ¿Cómo es un día normal en tu repartición? Y bueno, un día normal trato de llegar 8 y media, 9 al ministerio, hacer más tareas administrativas, charlar con el equipo. Trabajo mucho en equipo, siempre tratamos de conversar temas que hay en la agenda. Y después, bueno, de tarde me dedico a estar trillando la ciudad y el país, porque es un cargo nacional. A veces nos toca ir para el interior y estar en contacto con la gente. Básicamente es eso, escuchar a la gente, recibir los reclamos. Muchas veces hay propuestas también que son llevadas adelante por la dirección. Y es eso, tratar de acercar a la gente a la policía y a lo que la policía pueda responder en el territorio. Ahí está. Siempre respondiendo, ¿no? Ahí está, dando la cara y trabajando en territorio, que digamos que es una de las tareas del director de Convivencia. ¿Hubo transición con Santiago González? Sí, a ver. ¿Hubo una especie de transición, consejo, charla? Sí, yo estaba en el ministerio desde el 2020, entramos con Jorge Larrañaga y tenía... Tengo una buena relación con Santiago y siempre conversábamos. Yo trataba de estar más o menos en todos los temas, conversar con la dirección de la policía, conversar con todos los directores nacionales y conversaba con él también. Así que en ese sentido venía sabiendo lo que estaba haciendo Santiago González y continuamos un poco la tarea. Ahí está. Con otro perfil, pero la continuamos. Ahí está. Bueno, estar dentro del Ministerio del Interior es un... bien ganancial, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Conocés la interna? ¿Eso favorece a tu rol? Sí, yo creo que sí. Sí, como todos los ministerios tienen su propia impronta y su propia dinámica, es bueno ya venir trabajando y conocer un poco cómo funciona adentro. ¿Cuáles son tus prioridades, digamos, no? Asumiste en mayo, estás recorriendo la ciudad y también parte del interior, pero ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que querés cambiar o qué es lo que querés hacer desde tu rol? Bueno, mi rol es estar al lado de la gente, que la gente se sienta escuchada y que por lo menos tenga una respuesta. A veces no se puede, obviamente, concretar todo lo que solicitan los vecinos, pero sí responder y decir, mirá, esto se pudo hacer por esto, esto y esto, y esto no se puede hacer por ahora por esto, esto y esto. Primero eso, tener respuestas. Después tenemos un programa dentro de la dirección que es Pelota al Medio de la Esperanza, que apunta a jóvenes que están con problemas de drogas o de adicciones. Y lo que busca es a través del deporte rescatar esos burices y que empiecen a estudiar y además. Un ejemplo, son 60 burices hoy que trabajan en el programa Pelota al Medio de la Esperanza, que son dos categorías, su 16 y su 18 de fútbol. Los burices ninguno estudiaba cuando arrancaban a jugar al fútbol y ahora todos estudian, están encaminados en el liceo. Los profes mismos les piden los boletines que vayan pasando las notas y cómo van para poder ir a practicar los martes y los jueves practican y los domingos compiten. Eso es una parte. Y nosotros de la dirección estamos queriendo ampliar ese programa, que llegue a más lugares. Hoy por hoy estamos en Marconi, Casavalle y Tres Ombúes, pero la idea es extenderlo a todo Montevideo porque es muy demandado. Yo voy a los barrios y me lo piden. Estoy mucho también en contacto con instituciones públicas, escuelas y el liceo que también me lo solicitan, que estuvo el programa en algún momento y después se fue por un tema de rotación y la idea es tratar de agrandar el equipo para llegar a más lugares a la vez. Pero en el medio una actividad que surgió hace muchos años. Es un programa que nació en el 2010 con el boom aquel de Sudáfrica 2010, se aprovechó eso. Es un programa que está dentro del ministerio, que es un programa más apuntado a lo social. Me parece que está bueno porque siempre la gente piensa en el ministerio del interior y dice represión, prevención, policial y demás. Va para lo policial. Pero va más atacando a las causas y a lo social que a otra cosa. Y después tenemos las reuniones con los vecinos y tenemos otra parte que estamos en coordinación con el MIES. Haciendo operativos de noche, levantando gente en situación de calle y dando una mano ahí con el MIES. En el marco de esas recorridas, ellos mano a mano, que está bueno que las autoridades salgan de las oficinas para conocer lo que pasa en el territorio, que eso es fundamental. ¿Qué te reclama la gente? ¿Qué es lo que te piden? Más allá de seguridad, que imagino que es la prioridad, ¿no? Pero ¿qué te dice la gente? No, la gente los pide casi siempre, los primeros reclamos son más patrullajes, nos reclaman cámaras de seguridad. La cámara tiene un factor muy disuasorio y la gente siente mucha tranquilidad cuando hay cámaras en el barrio. Está comprobado que la presencia de cámaras también baja el delito en la zona. Bajo lo corre. Y el ministerio en ese sentido está haciendo un gran esfuerzo, comprobó, la última compra hizo son 2.000 cámaras para toda la periferia de Montevideo, lugares donde antes no había, ahora estamos poniendo cámaras. Y bueno, eso los vecinos lo ven con buenos ojos. Últimamente, ahora que se está viendo la instalación, bueno, me agradecen o me avisan, che, gracias por la cámara y demás. Y también hacemos articulador con el resto del Estado y las instituciones estatales. Me piden mucho tema de poda, de limpieza, de iluminación, que también tiene que ver con temas de seguridad. También que hagamos nexo con el Mides, con ACE, con ANE. Bueno, yo me propongo hacer un nexo también con el resto de las instituciones. A veces la ciudadanía busca un canal y se le tranca o demás. Entonces, también hacemos facilitador esas cosas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos decías ahí patrullaje, videovigilancia, más personal quizás. El ministro Geber ha reclamado más personal en algún momento. Se votó anoche la rendición de cuentas. ¿Se pidió algo en el marco de la rendición de cuentas? Porque todo esto lleva presupuesto para poder implementarlo, ¿no? Sí, siempre se pide. Lo que apuntamos esta vez es, hay un artículo sobre homicidios, de elevar el mínimo para homicidios intencionales de dos a cuatro años, que pensamos que es bajo el de dos años. El de rapiña, por ejemplo, es cuatro el mínimo. Entonces, para un homicidio intencional entendemos que cuatro años está bien para la mínima. Y después otro artículo que va más al ataque al narcotráfico, que es ir a todo lo que el narcotraficante tiene por detrás, digamos. No solamente apresarlo, sino también ir contra los negocios que tiene y demás. Ahí está. Bueno, el microtráfico en los barrios es una de las cuestiones más complicadas. ¿Cómo se ve ello desde la oficina? Sí, es complicado. Tenemos un montón de denuncias de boca de droga. Se está trabajando muy coordinadamente con la brigada antideportamental de Montevideo. Tenemos récord de cierre de boca de droga y de tapeado también, que es un trabajo que hacemos en conjunto con la Intendencia de Montevideo y que venimos realizando de buena manera. ¿Te pasa eso en los barrios, por ejemplo, que todo el mundo dice, no, en la esquina aquella hay una boca, como que todo el mundo sabe, te lo dicen eso, pero la policía no hace nada? Pasa, sí. Pasa muy seguido. ¿Y qué se les dice ahí? Bueno, no es que la policía no hace nada. Porque en todos los barrios pasa eso, ¿no? Bueno, sí, sí. O en casi todos. Sí, sí. Es un trabajo que hace la policía. Digo, siempre es importante hacer la denuncia, dar información. Hay un teléfono 0800 21 21 que es para dar información de ese tipo. No es necesario tener pruebas ni nada. Simplemente con dar la información, la policía ya empieza a investigar y hace todo un trabajo de campo en el cual él tiene que recolectar pruebas y después la fiscalía o el fiscal es el que lleva adelante la investigación y el que le pide en función a las pruebas que se fueron generando la orden de allanamiento al juez. Entonces ese proceso, yo te lo dije, capaz que en 20 segundos demoran 2, 3 meses o a veces más. Y los vecinos en el medio van llamando y haciendo la denuncia y dicen, bueno, la policía no hace nada. No es que no hace, está trabajando. ¿Habría que agilizar ahí? Habría que, sí, habría que, sí, puede ser que habría que agilizar. Hay un caso concreto de una vecina que llamó y que estaba preocupada porque había un tipo dentro de una bolqueta mirando unas casas que estaba relojeando, se llamó preocupada y era agente de investigaciones que estaba trabajando en el cubierto para que sepan que la policía está siempre trabajando. Pero bueno, hay que acordarse que el dueño de la investigación es la fiscalía y después que la policía para allanar precisamente una orden judicial. ¿Y habría que limar de alguna manera esas burocracias del Estado? No, de a poco se ha ido limando. Por eso es que hemos cerrado, tenemos récord de cierre de boca de droga. Se ha ido limando el trabajo, siempre queda un poco de trabajo por hacer, pero venimos bien en ese sentido. Matías, hablabas de allanamientos que, bueno, por ley son diurnos de alguna manera, ¿no? Había la intención del ex ministro Jorge de Larañaga de modificar eso para hacer allanamientos nocturnos que, a su entender, era una forma concreta de eliminar las bocas. ¿Cuál es tu visión a propósito de eso? Sí, bueno, a mí me tocó como militante juntar firmas para llegar a ese plebiscito y era una de las propuestas de Jorge de Larañaga y la comparto. Todos sabemos que la boca se mueve de noche y es cuando más movimiento hay. Entonces me parece una buena herramienta que se pudieran habilitar esos allanamientos nocturnos. Aparte que somos de los pocos países en el mundo que queda sin tenerlos habilitados. Hace unos días se conoció un video que se hizo viral en el departamento de Maldonado. Estamos hablando de lo que pasó con Heroda Ruiz, el jefe de policía de Maldonado, que intervino de alguna manera en un operativo que se da a las afueras de la jefatura. Ahora, ¿cómo viste ese episodio? Si querés opinar, por supuesto. Y si los vecinos también te hacen denuncias de abuso policial o situaciones complejas. No, a mí particularmente denuncias de abuso policial no me han llegado. Ese episodio en concreto, por lo menos por las redes que es lo que yo vi, hay de las dos opiniones. Hay gente que opina que hubo un exceso y gente que opina que está bien porque se tiene que respetar a la policía. Yo creo que sí, que siempre se tiene que respetar a la policía. Hay que cuidar la forma, puede ser. Pero bueno, eso está en Fiscalía. Vamos a ver qué es lo que decide la Fiscalía. Está muy bien. Bueno, volviendo a los barrios. ¿Ha visitado todos los barrios de la capital? Sí, prácticamente todos, sí. Ahí está. ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención allí? ¿Cuándo decís, bueno, se habla siempre de zonas rojas o de puntos calientes y demás? ¿Por dónde hay que hincarle el diente allí? Bueno, me parece que hay que hincarle el diente, por lo que yo te hablaba un poco hoy, hay que atacar un poco más las causas y en eso el Ministerio está haciendo un trabajo dual. Me parece que ningún Ministerio antes lo hizo, de ningún color político. De enfocar por un lado la prevención y la represión y por otro lado atacar las causas, que no es solamente trabajo del Ministerio del Interior, sino es un trabajo coordinado e integral con todos los actores de la sociedad, ya sea Mides, AC, ANEP, la Intendencia, los alcaldías, los concejales. Claro. Y ese es el trabajo que venimos haciendo, tratar de instalar esos espacios en los barrios. ¿Y es fácil o es difícil? No, es fácil. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿A nivel de vecinos? No, sí, sí, los vecinos están proactivos. ¿Pero el trabajo interinstitucional? Sí, sí. También. Bien, hay buena voluntad. Sí, sí, hay muy buena voluntad, de todos. Esa es la ventaja de ser joven. Puede ser, sí. Le pones ganas ahí. Le pongo ganas, no sé si es fácil, pero yo lo hago con ganas y por ahora estoy teniendo buenos resultados en el trabajo con otras instituciones. Ahí está. Cuando asumiste, recuerdo que el Ministro Luis Alberto Heber decía que, bueno, se te seleccionó por tener un perfil menos mediático que tu precesor, que Santiago González. ¿Eso te condiciona o te respalda? Digo, muchas notas no has dado, ¿no? No, 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 no. No me gusta mucho dar muchas notas. Sí, agradecemos que estés acá. Pero sí, no es ni un respaldo ni me condiciona. Digo, fue un mutuo acuerdo de hacer un trabajo silencioso y en equipo, que no sea algo tan personalista, sino más un trabajo en equipo que es lo que es la dirección, es un equipo. Ahí está. ¿Participás de los operativos que realiza la policía? ¿No? ¿Eso por decisión propia? Eso es decisión propia porque entendemos y entiendo que es un trabajo puro y exclusivamente técnico de la Policía Nacional. No, te pregunto esto porque Leal, por ejemplo, en su momento lo hacía, también lo hacía Santiago González. ¿No te sentís cómodo allí o preferís que eso lo haga la...? Prefiero que eso lo haga los que saben, que son los policías. Hablamos de los reclamos de la gente, ¿no? Cara a cara. Previamente, antes de comenzar la nota, también hablábamos de redes sociales. Vos, por ejemplo, manejás Twitter y Twitter es una red bastante picante, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Bien, bien. No me gusta tuitear mucho. Ajá. Por más que soy joven, soy medio lenteja para las redes, pero trato de no leer mucho. Aparte, si nos ponemos a leer, después el que se calienta pierde y es peor. Así que hay de todo, comentario de todo y bueno, la voy llevando. Pero te han criticado, te han dado para adelante. Imagino que la militancia, por ejemplo, nacionalista, te va a dar para adelante. Sí. Capaz que desde el Frente Amplio te dicen, no, este guacho es joven. Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Me han dado y me han dado para adelante. Igualmente, digo, también diputados del Frente salieron a respaldarme en su momento. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, ¿qué decían? No, vamos a darle cancha al guacho y vamos a ver cuando termine, lo jugaremos al final de gestión, pero no porque sea joven ya lo va a mandar dando palo. Me parece que ese es el espíritu. Capaz que no estamos acostumbrados mucho a la sociedad uruguaya a ver jóvenes con cargo de responsabilidad como el mío, pero bueno, hay que arrancar. Sí, 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 está muy bien. Está muy bien. Bueno, ¿cómo sigue tu jornada ahora? O sea, ¿vas a hacer recorrida? Sí, ahora tengo un par de reuniones en el Ministerio y de tarde tengo una recorrida por Santo Domingo Guzmán, un barrio allá. Ajá. En Punta Riel. Ahí está, esperan los vecinos. Me esperan los vecinos ya. Está bien. Bueno, estamos casi en el final, pero vos decías, sos anducero, oriundo de País Andú. Uno tiende, lamentablemente, a centralizar solamente en Montevideo, ¿no? Sí. Las tareas, si vos hablabas un poco de las recorridas, es un cargo a nivel nacional. ¿Tu idea es descentralizar, empezar a recorrer también el interior? Sí, sí, claro. Ya estuvimos, estuvimos en Punta del Diablo, por ejemplo, en Maldonado, en La Valleja, en Soriano, en Colonia, San José, Canelones. Sí, mi idea es, siempre la gente del interior, nosotros del interior siempre nos quejamos que estaba todo centralizado y que al interior no llegaba nada. Sí. La idea es salir mucho más al interior, recorrerlo, porque son distintas problemáticas. ¿Cuál es la principal interior? ¿La Vigiatos, por ejemplo? Sí. ¿Cayó un poco el delito ahí de Vigiatos, no? Casi el 50% más bajo, pero sí, hay otras cosas distintas a la lógica montevideana. También es un tema de demanda, ¿no? Yo voy a donde los vecinos me llaman y por un tema de densidad de población, obviamente que en Montevideo son la mayoría de las reuniones, pero la idea es estar en el interior también. ¿Cómo accede un vecino que nos está mirando ahora, por ejemplo? Bueno, quiero presentar una denuncia, quiero hablar con el director de... ¿Sos accesible con el mano a mano? Sí, sí. ¿Cómo hacen para comunicarse? Van por el ministerio, pero pedieron una entrevista o tenemos dirección, guión, convivencia, arroba, mi interior, punto, guay. Ahí mandan un mail y enseguida le contestamos y agendamos reunión. Respuesta rápida. Respuesta rápida de lo que se intenta hacer. Está muy bien. Matías Terra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gracias por estos minutos y gracias por venir acá a TV Ciudad. Por favor, gracias a ustedes. Un gustazo. Y ahora es momento de irnos a el contacto de nuestro compañero Eduardo Delgado desde Exteriores con información. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Pilar. Ayer lunes y hoy martes se desarrollan las jornadas internacionales por ciudades más verdes, igualitarias, innovadoras y sostenibles en la sede del Mercosur. Uno de sus participantes es Remo Carlotto, presidente del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. Bueno, un activista por los derechos humanos de larga trayectoria. Además, también fue diputado en Argentina y trabajó durante años en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, su madre es una de sus principales referentes, Estela Carlotto, una persona muy reconocida en el Río de la Plata y muy querida aquí también en Montevideo. Remo, gracias primero por estos minutos. Y conocer, bueno, en principio, cuáles son los principales aportes que intenta hacer el Instituto en el marco de estas jornadas. Bueno, lo que vamos a realizar en el día de hoy es la firma de una carta de intención con Mercosuridades que trazan una bitácora muy interesante de formación y capacitación en materia de derechos humanos y con un objetivo central que es muy importante para nuestro instituto, que es trabajar con las ciudades en el desarrollo de políticas públicas de derechos humanos a nivel local. Es el ámbito donde existe el contacto directo entre los estados, garantes de derechos y los habitantes de nuestros territorios. Así que tenemos una gran expectativa, lo hacemos también en esta jornada aquí en Montevideo, donde los ejes centrales de discusión están vinculados a las garantías en el sentido más amplio de los derechos humanos, de convivencia democrática en nuestras sociedades. Así que el Instituto va a ser un aportante en ese sentido y buscamos ser un articulador que aporte a las experiencias y a la formación y capacitación de agentes públicos en materia de derechos humanos, que es uno de los puntos centrales del desarrollo de nuestras actividades institucionales. Conocer también un poco tu evaluación sobre la política de derechos humanos en Argentina, referida específicamente al pasado reciente y más con hechos tan conmovedores como fue, por ejemplo, el hallazgo de Ingetto 133 hace pocos días atrás. Bueno, Argentina ha tenido a lo largo de su historia avances y retrocesos en materia de derechos humanos y de análisis de las responsabilidades en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en nuestro país. A partir del año 2003, con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en una política de Estado, la reapertura de los juicios y el conocimiento de la verdad ha sido un camino central para la construcción de una sociedad democrática que debate en la diversidad pero que construya una agenda donde lo que nos sucedió en el pasado tiene que estar refrendado para que no vuelva a suceder nunca más. Y dentro de estas acciones está la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, la búsqueda de los nietos, hace más de 47 años que se busca cerca de 500 niños robados, 133 encontraron las abuelas de Plaza de Mayo pero también lo encontró el conjunto de la comunidad y del pueblo. Y el encuentro de este último nieto ha sido una gran satisfacción porque es una familia, la familia Santucho, Narvajas, una familia sumamente castigada por la dictadura, con muchos desaparecidos, exilio, persecución, que lo que nosotros planteamos es que cada vez que aparece un nieto nuestra sociedad es una sociedad más justa, más digna, más democrática, porque le estamos arrebatando a la dictadura lo que nos hizo en su momento, son los desaparecidos con vida que se vuelven a reencontrar con la verdad y con la plena libertad en el ejercicio pleno de sus derechos. Y Remo, por último, no puedo evitar, fuiste diputado por el Frente para la Victoria, un primer balance que generó en muchos actores políticos de Argentina y de Uruguay mucha sorpresa de las elecciones de paso en Argentina. Sí, nosotros tenemos, por un lado, la polaridad que existió en los últimos años en materia electoral, entre dos grandes espacios se transformó y hoy estamos en tercios en la discusión presidencial con un hecho llamativo que la ultraderecha, la derecha de carácter casi con rasgos nazifascistas ha tenido un resultado electoral sumamente importante. Ahí tenemos un gran debate para los 40 años de la democracia argentina, del respeto a la pluralidad, a la multiplicidad de ideas, de pensamientos, pero también tenemos que tener un gran alerta con respecto a aquellos que vienen con discursos antiderechos, de desarticulación, de la convivencia social y de la implementación del sistema capitalista salvaje. Y eso es lo que viene proponiendo uno de los candidatos, pero creo que el pueblo argentino en su experiencia, en su acción, en su interpretación va a tener un buen destino en las elecciones en el mes de octubre para garantizar que existe una continuidad en el marco de los 40 años de democracia, una continuidad de una sociedad que ha buscado llevar adelante con avances y retrocesos la construcción de una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva. Las democracias tienen grandes deudas con sus pueblos, pero esto se construye con más democracia, no con la idea de construir estados mínimos, estados ausentes y que dejan librado a su suerte a millones de habitantes de nuestros países. Muchas gracias, muy amable por estos minutos. Gracias a ustedes. Pilar, Josema, volvemos con ustedes allí con Remo Carlotto, presidente, perdón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, que tiene una intensa agenda esta jornada aquí en Montevideo. Y de alguna manera seguimos en el ámbito internacional, hablando de Argentina como fue la última pregunta que hizo Eduardo, porque las diversas cotizaciones del dólar estadounidense en ese país, bueno, tuvieron un récord la pasada jornada. Sí, el salto se dio tras el sorpresivo resultado de las elecciones del domingo y la decisión del gobierno de devaluar la moneda nacional. La divisa estadounidense subió este lunes un 22,4% en el mercado oficial a un nuevo máximo de 365,50 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, donde las operaciones se restringen a 200 dólares mensuales por persona y bajo ciertas condiciones. Esta devaluación oficial del peso se trasladó de inmediato al mercado cambiario informal donde el denominado dólar blue saltó un 13,2% a un récord de 685 pesos por unidad. A estos valores, la brecha entre la cotización oficial y el denominado dólar blue es del 87% y tras los comicios, el gobierno decidió evaluar el tipo de cambio oficial en un contexto de reservas monetarias netas negativas en el Banco Central y a la espera de que el Fondo Monetario apruebe nuevos desembolsos. Según el economista Gustavo Ber, el resultado de las primarias eleva aún más a corto plazo el clima de incertidumbre y volatilidad que ya se veía antes de la elección, a lo cual se sumó la devaluación que presionan sobre los dólares financieros y libre. El Fondo Monetario, por su parte, aseguró este lunes que valora las acciones políticas recientes de las autoridades argentinas y el compromiso del país en salvaguardar la estabilidad económica, pero no hizo referencia a qué acciones políticas se refiere después de que el Banco Central haya decidido devaluar este lunes un 22% el peso en el tipo de cambio oficial mayorista. Tras su victoria, Milley ya se ha referido al Fondo Monetario Internacional y en una entrevista telefónica ha dicho que la institución no debería tener problemas con el programa que plantean, agregando que el suyo es un ajuste fiscal mucho más profundo que el que plantea el organismo internacional. Javier Milley. Señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa a 13.30 a las 19.00 y con el gusto de siempre nosotros los estamos esperando. Mañana a las 8.00 con las primeras noticias. Nos encontramos. Chao, chao. Chao, chao.